Ya estamos de regreso aquí en Pequeños Gigantes Si, esta vez con el dúo de canto Atención con estos dos grandes cantantes Valeria y D'Angelo Ellos van a hacer este dúo Pequeños Guerreros y Super Peques Listo ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada Y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Ya hablaremos Ahora tengo prisa No me dejes con la duda De esa erótica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te ves tan sumisa? Corazón engañado En la cárcel del amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me atan Lo mismo siento yo Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón En la cárcel del amor Corazón Si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón 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 Si aún me quieres Salió como ustedes querían Vayan a Camerinos Son unos campeones Y a seguir celebrando Muy bien Un fuerte aplauso Para mi Ángel y Valeria Un aplauso por favor Primera vez que cantan juntos Imagínense lo difícil que es eso Que han hecho un dúo espectacular Claro que sí A Camerinos entonces ¿Todo bien? No estén molestos Se van tristes Es que ellos son artistas Con mucho orgullo Así es Pero entonces toca ahora Ir a Camerinos Y descansar un poco Para la próxima vez Y muchas oportunidades más Para seguir cantando A Camerinos chicos Rudy Acompañas a la dama Por favor Rudy Saleria a Camerino Lleva a la dama A Camerinos Para que no vaya solita Aquí está Pero así pasa Ahora invitamos A los pequeños guerreros Aris Pasa con tu escuadrón Ay Oye Aris Está elegantísimo Erick Ahí vienen ellos Los pequeños guerreros Hola Erick precioso Hola Aris Hola Erick ¿Están? ¿Ya están listos para bailar? Listos Muy bien Bueno y Erick también Para cantar más adelante Y Aris nos va a presentar Una prueba también ¿Cierto? Muy bien chicos Entonces ustedes A Camerino un momentito Y nos dejan con Aris a solas Listos A ver Aris También para los chicos De Club de la Comedia Están apoyando Lindísimo La música Y nos dejan con Aris a solas Y nos dejan con Aris Y nos dejan con Aris Y nos dejan con Aris a solas Y nos dejan con Aris a solas Y nos dejan con Aris a solas ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué bueno! Muchas gracias a Paula Arón, Renzo y Fabiana Aris no te vayas Aris por acá al centro Gracias chicos Se pude la comedia Espectacular ¡Qué barba! ¡Qué energía! Dios mío Bien Aris Vamos por acá Bueno Aris Lo has hecho lindísimo Vamos a invitar De los pequeños guerreros De tu escuadrón Que pasen Marcos Valeria y Marco Valeria y Marco Listos para bailar Van a adoptar su posición de baile Vamos por acá Vamos por acá ¿Están listos chicos? Entonces ¡A bailar! ¡Tú! 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 ¡Cuántas mujeres gozando! ¡Cuántas mujeres rumbeando! ¡Cuántas mujeres brincando! ¡El que se quedó no sabe de lo que se perdió! ¡El que se quedó no sabe! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Camargo Valeria! ¡Vengan por acá! ¡Vengan por acá, chicos! ¡Vengan por acá para escuchar al jurado bien hecho! ¡Bien por acá! ¡Y vamos con la votación! ¡Bien, bien, bien! ¡Delibere el jurado! Y pronto tenemos los resultados Ricky pone 8 puntos Magdiel pone 9 puntos Jesús pone 8 puntos Karina, 8 Maju, 9 Denise, 8 puntos 5 ¡Bien, alto! ¡Vamos con el promedio! Arriba de 8 de todas maneras Pequeños guerreros 8.4 ¡Bien, chicos! 8.4 para su escadrón ¡Merecido aplauso a Camerines a descansar! Han sudado la gota gorda Yo le invitamos a Erick Erick es el que falta del escuadrón para presentarse Erick y su maravillosa voz Erick de Pequeños Guerreros A cantar A cantar Precisamente ahora Que tú ya te has huido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pedir sin la verdad Es una pena siempre seguirás teniéndome Y culpable o no, que le puedo hacer ya Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Y convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no, que le puedo hacer ya Y convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no, que le puedo hacer ya Y cómo te metiste en el personaje Denise, cuál es tu opinión Si esas ondas sonoras que emiten tu voz Yo simplemente con los ojos cerrados ya me estoy derritiendo Lo que me ha pasado hoy Además de eso Te he visto tan compenetrado Tan uno solo con la canción Me hace emocionado aún más Si quiero ponerme exquisita Porque como les decía a partir de hoy A pedir más de ustedes Busca un poquito más de matices Tú ya tienes un chorro de una voz fuerte Fortísima todo el tiempo Busca trabajar en los pianísimos Suavecito Ya eso te va a ayudar a tener más matices Claro que sí Claro que sí Lo sentimos todos en el corazón Ahí lo íbamos viendo Momento a momento Acá comentábamos Pero vamos de una vez con la votación Ya tenemos la primera mesa Ricky 10 MacDiel 9.5 Jesús 9.5 Karina 10 Maju 10 Denise 9.5 Muchísimo Muy bien Vamos a ver el promedio Pero ese tiene que ser muy alto Ahí tenemos el resultado 9.8 Leó a tope Eric se emociona Porque Eric es auténtico Eric es de verdad 9.8 Es auténtico Te lo mereces amor Mira lo que le regalas a tu escuadrón Te felicito Te lo super mereces A celebrar Que lindo chicos Vamos por aquí Uy ay ay No se muevan No saben No saben lo que se viene El esperadísimo Tren de chistes de los capitanes Bueno entonces me voy a traer a los capitanes Voy inmediatamente Vamos a traer a los capitanes La gente se volvió loca la semana pasada Comenzando por Dame la mano Dame la mano Como en el nido Hay que traernos de la manita Muy bien Que maravilla A ver señorita linda Usted por acá al centro Y agua Ya están todos 1, 2, 3 Ay Completos todos Están listos chicos Para Para los chistes Sí Empezamos con Majal ¿Tú sabes cuál es el chiste de Oto? ¿Cuál? Oto que no sabe ¿Cuál? Santiago Estuvio se incendia ¿Por dónde sales? ¿Por dónde? Por las noticias Es la boca Está bien Ari ¿Qué hace un esqueleto en una esquina? ¿Qué? Se hace vivo ¿Por qué los mercados no vuelan? ¿Por qué no vuelan? Porque no son supermercados Supermatías ¿Por qué? ¿Por qué Superman tiene un S del pecho? ¿Por qué? Porque era la única talla que quedaba El solito se celebra Vengan por acá preciosos Chicos adelante A ver Fede Repartimos mis amita Cuidado Cuidado No se lo van a caer Ahí arriba Son unos bellos Son unos bellos preciosos Míranme los de mí No se vayan a caer por ahí Por favor A ver Vamos a ver Los miembros del jurado ¿A quién le regalan un punto? Ricky Aris Un punto para Aris Un punto para Aris Muy bien Macbiel Matías Un punto para Matías Jesús Jesús Aris Otro punto para Aris Karina Supermatías Supermatías Otro punto Para Tiago Un punto para Tiago Un punto para Tiago Bien Yo se lo regalo a Shakira Mahal Y un punto para Mahal Muy bien Entonces tenemos un empate Entre Aris Y Matías Así que un punto Para cada escuadrón Un punto para cada uno Muy bien Claro que sí Muy bien Se lleva un punto Matías Muy bien A celebrar señores Tío Fede Te los puedes llevar a Camerinos Mientras yo les doy algo muy importante No se caigan Yo me quedo con los muchachos Acá entre los jóvenes nos quedamos Yo les quería decir algo muy importante Sabían que el DHA es un nutriente importante que favorece el desarrollo mental del niño La leche no es fuente de DHA En cambio Un solo vaso de Enfagrow Premium Aporta más de la tercera parte del DHA recomendado por expertos Enfagrow Premium Porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor Cada vaso de Enfagrow Premium Aporta más de la tercera parte del DHA recomendado por expertos El DHA es un nutriente que favorece el desarrollo mental Porque solo tienes una oportunidad para darles lo mejor Esto es Pequeños Gigantes Y acá continuamos con la emoción y con el canto Ya están en posición Anani de Pequeños Fantásticos Y Eric de Pequeños Guerreros Para su dúo de canto Siéntate mirando Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Yo implore que te quedes A mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acordaré de ti algún día Para decir adiós Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre Para decir adiós Para decir adiós 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 Extraordinarios Qué artistas Vengan por acá Annalie y Eric Lo hicieron lindísimo Qué coordinados Qué sentimiento No hay palabras Para describir Lo que se siente Cuando uno los escucha cantar Y ojo que En la prueba del dúo El puntaje Es para la pareja Y se reparte Para cada uno De los escuadrones Así es que el jurado O sea que tienen que hacerlo Bien juntos A qué dúo elige Y si los eligen ustedes Es un punto Para Pequeños Guerreros Y un punto Para los super fantásticos Así que nada Mucha suerte Para todos Todos los dúos Lo han hecho espectacular Yo quiero un fuerte aplauso Del público Para este dúo Especialísimo Vayan a Camerino chicos Bueno y ahora tenemos Andrea Andrea adelante Super Peques Muy bien Mis bellezas Y Angelo también César y Paloma Dios mío Ahí están Paloma Y César De Angelo Y Andrea de las super peques Chicos están A ver Están Algo quieres decir Yo este Quiero disculparme Por lo de Nantes Nadie sabe Qué pasó De Angelo No tienes por qué Disculparte nada ¿Por qué crees Que te tienes que disculpar? Porque yo dejé A mi amiga Ahí Y me fui Y me sentí mal Ya No te preocupes De Angelo Es de caballeros Reconocer Yo no lo había notado Tanto Pero Sí No corazón Lo que pasa Es que cuando uno Está en un momento No No Escúchame belleza Cuando uno está En un momento Claro La canción No salió Como ustedes querían No salió exactamente Como ustedes querían Tú te has sentido mal Y te has ido No estabas pensando En ese momento Le pasa a todo el mundo Y encima tú eres un niñito Y no solo un niñito Sino tremendo caballero Que estás pidiendo disculpas A tu amiga No tienes nada Que disculparte Eres absolutamente adorable Y ya pasó Y ahora A disfrutar Y a cantar lindísimo Ya mi amor Cosita Mucha sonrisa Sonrisa Claro que sí Y para adelante Di Angelo Para adelante Ya pasamos la hoja De lo que sucedió Y ahora vamos para adelante Y vamos con Andrea Andrea nos ha preparado Algo especial ¿No es cierto? ¿Lo permiten chicos? Vamos a llevarnos a Andrea ¿Estás lista para tu prueba? Sí Muy bien Andrea preciosa Estás guapicisísima Gracias Yo ya sé De quién te has disfrazado ¿Tu prueba ya la tienes lista? Sí Ok Y te dejo entonces ¿Para qué la hagas? Adelante entonces Con la prueba de Andrea Y en medio de la noche oscura De pronto se escuchó Ya era un lobo Los niños Allí ellos no sabían qué hacer Y el hombre lobo estaba cerca Los monstruos y fantasmas Venían a tocarlos ¿Los niños? De awakening ¡Bravísimo! ¡Bravo! Ven por acá, Andreita. Andrea. Andrea, ven. Muy bien, chicos. El Club de la Comedia son espectaculares. Muchas gracias, chicos. Tienen cuatro añitos esta criatura. Todos los capitanes son unos bebés. Véngase, súper peque por acá. ¡Qué cosa más linda! Bueno, acompáñenme por acá, mamis de todo el Perú, que les quiero decir algo muy importante. Ustedes, como yo, saben lo orgullosas que nos sentimos cada vez que vemos a nuestros pequeños gigantes lucir impecables en sus presentaciones. Siempre queremos darles lo mejor. Por ello, las invito a confiar en el nuevo Ariel, que entendió lo que ustedes y yo necesitábamos. Y por eso cambió. Ahora, gracias a sus microesferas de efecto jabón, se siente mucho más suave en las manos y deja nuestra ropa como nueva. Así que ya lo saben, mamás de todo el Perú. Si aún no lo han probado, anímense a descubrir este gran cambio y sorprendan si ustedes están bien con el nuevo Ariel. Esto es Pequeños Gigantes y nosotros continuamos en esta noche especial, especial, porque es noche de sentencia, lamentablemente. Vamos a una pausa chiquitita y regresamos con César y Paloma que ya están listos para bailar. No se muevan.